Que la reloj que va, ya será igual Si no quieres perder más, a tu lado pero ya Si no quieres perder más La historia no te crees, hasta la noche sigo bien Yo no sé que te esperes, te esperes, te esperes, te esperes Me encanta tu, apagas mi luz, sin mirar Hoy yo no te quiero, es verdad, sin volar No te quiero, te esperes, te esperes, te esperes No te quiero, te esperes, te esperes, te esperes No te quiero, te esperes, te esperes, te esperes, te esperes